¡Suscríbete al canal! Que se va a aplicar en el caso del agravamiento de la crisis. Les digo, el escudo protector es como el detente. ¿Saben lo que es el detente, verdad? El escudo protector es la honestidad. Eso es lo que protege, el no permitir la corrupción. Miren, este es el detente. Detente. Esto me lo da la gente. ¿Qué? Ya ustedes arreglíguenlo. Está otro, miren. Es que me dan. Entonces, son mi guardaespaldas. Igual, esto es muy común en la gente. Y tengo otras cosas porque no solo es catolicismo, también religión evangélica y libres pensadores que me entregan de todo.